Hola chicos, ¿cómo están? Pues aquí con un nuevo video más. Vamos a estar probando cuatro hamburguesas, pero tres de ellas son de las más famosas. Yo casi no como hamburguesas, eh. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué hay en cada una de estas bolsas. Acompáñenme. Bueno, mucha gente me estuvo preguntando ahí, me mandaron mensajes de que qué onda en China. ¿Quién te preguntó? No, no nadie me preguntó. No. No, eso no va a pasar. Para que la gente piense que tenemos seguidores y así, pero nadie preguntó sobre las hamburguesas aquí en China ni nada. Pero bueno, ya. Bye. Bueno chicos, pues vamos con el review. Vamos a probar las hamburguesas a ver qué tal, eh. A ver cuál es la que va a ganar de todas estas. Cabe recalcar que son cheeseburger, que son de las chiquitas, eh. Son hamburguesas pequeñitas. Y antes de eso, hay que quitarnos la gorra porque en la cocina y en la mesa no se come con gorra. Así me dijo mi mamá. Bueno, ahora sí que ya nos lavamos las manitas. Ahora sí vamos a empezar con McDonald's. Muchos me preguntaban de que... Si me preguntaban, nadie me preguntaba. Vamos a probar esta de McDonald's. Miren, está chiquitita. Está chiquitita, chiquitita. Y yo creo que sí tiene un parecido. Bueno, vamos a ver primero. Mmm. Como pueden ver, es la palma de mi mano y mi mano es pequeña, eh. Muy pequeña la hamburguesa. Sabe muy buena, pero no como las americanas ni las mexicanas, eh. Pero sí está muy rica. Mmm. Está bueno. Le damos un... De 10, le damos un qué. Un 6. Vamos a ver, un 6. De 10. Bueno, ahora vamos con Burger King. Igual. Como pueden ver aquí. La misma. Y mi mano es muy pequeña, eh. Está muy pequeñita. Vamos a ver. Si igual trae su carnita, quesito, un pepinillo y un aro de cebolla. Solamente eso. Vamos a probar. Mmm. Mmm. Burger King. Mmm. Delicioso. Burger King, le damos un... ¿Qué le daremos? Un 9 de 10, la neta. Está muy buena la hamburguesa. Está muy, muy buena. Ok. Y bueno, vamos con la de Sam's. Vamos a ver. Esta parece... Parece lunch, ¿no? Me la enviaron de lunch. Mamá, me acuerdo que me enviaba los tacos de huevo con chorizo. Se prestaba todo el salón bien gancho. Neta. Cuando te mandaban así este... No, neta. Te mandaban los... Así en papel de aluminio. Los tacos de huevo con chorizo. Y olían todo el salón. No lo querías ni abrir. Ja, 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 ja. Neta. No querías ni abrirlo. Ay, güey. Ah. Y yo le decía a mamá... No, 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 no. Le decía... Le decía a mamá... No me mandes tacos de huevo con chorizo en harina. Me estuvo remojado. Ja, 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 ja. Bueno, ya. Ok. Bueno. Este... Seguimos. Seguimos con... Ay, güey. Esta parece doble piso, ¿eh? Pero es normal. Normalita. Miren. Uy, papá. Esta trae tres. Tres pepinillos. Quesito. Su rodaja de tomatito. Lechuguita. Y el pan se ve bien. Esta es de Sam's, ¿eh? Vamos a ver a Sam's a ver qué tal. Pues ya con la pura vista me mató. Mira. Lo único que sí le envoltorio. Sí se pasaron de... De rosquilla, la neta. Ajá. Mamá. La carne. Mira. Y a la carne. También es el mismo tamaño, pero esto se ve bien esponjado. ¿No? Mmm. Yo le doy... La neta... Un Diego de Rivera. Un 10. La neta. Dame. Un 10. Sam's. No te cargues. Ya nos seguimos con la Wallace. Esta es china. Esta es de que... Una tipo... ¿Qué puedo decir? ¿Cómo será? En México. No sé. Una copia, hombre. De McDonald's o así. Baratona. Copia barata. Vamos a ver. A ver qué tal. Para empezar. Mira. La lechugía ahí toda muerta. La catsup ahí. Y la carne parece de... No, mira. Ni mayonesa, ni nada. Mira. Pero bueno, pero vamos a probar. Mmm. No. ¿Todo? No, gracias. No, prueba. No, prueba. No, quiero. No, me sale un gaste. Pero bueno, aquí somos imparciales. Aquí somos imparciales, eh. Ay, bueno. No, está bien. Bueno. Bueno, chicos. Esto fue todo por hoy. La neta. Es el primer video que hago así. Y sinceramente. Me pareció buenísima. La hamburguesa de Sam's. Y sin duda alguna. La... La de Burger King también está muy buena. Pero mi favorita hasta ahorita. Me refiero de precio. Calidad-precio. Sam's. Calidad-precio Sam's es la... Es la mejor. Y bueno, pues ahí les van a estar apreciendo los precios de McDonald's. De Burger King. De Sam's. Y de la China esa que es una basofia. Así como dijo el consul, ¿no? De aquí en Shanghái que le dijo. Es una basofia. Esta es una basofia. Basofia. Pero bueno, nos vemos en el siguiente video. Y si quieren saber algo sobre China. Lo que quieran. Dejen un mensaje. Y pues... Hacemos el video, eh. Ok. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima. Adiós. Y siquiera. Y siquiera. Y siquiera.